... Seguro que a estas alturas ya lo saben. Sabrán que la prevención coronaria es posible, pero para seguir profundizando un poco en el tema y ver cómo debemos comportarnos, tenemos con nosotros, como cada lunes, al doctor Marti. Bienvenido. Bien hallada. Este fin de semana, además, ha tenido usted trabajo, doctor, que lo sé yo. Sí. Ha estado, si no recuerdo mal, creo que tenía visita a la Asociación de Mayores Benítez Carrasco, ¿no es así? Así es. Y en la parroquia Santo Ángel Custodio. Sí, señor. Con un párroco argentino que es muy simpático y que proporcionó un acto muy bonito donde la gente preguntó mucho. Y a mí lo que me gusta es que me pregunten mucho porque son dudas que tiene la gente. Y aunque yo luego les digo, el que quiera ampliar más conocimiento, que se coja el libro. Que además ha tenido muchísimo éxito. Y ya está. Y eso es lo que le gustó hacer, que pregunten. Y además se notaba, ¿no? Que la gente estaba interesada. Pues sí, y ellos lo dicen, los párrocos cuando terminan, tenemos que hacer otro el año que viene porque esto se olvida y a la gente hay que darle. Bueno, yo mientras que tenga fuerza y gana... Ahí está la verdad. Ahí estoy. Pues le digo yo que sí, que la gente está interesada porque además nos llegan preguntas al correo, a elsalon.tg7.granada.org. Tenemos dos, nos han llegado dos. Le voy a citar una de ellas, doctor. Dice, En el punto 10 del decálogo de prevención coronaria habla usted de tomar aspirina. ¿En qué dosis? Pregunta. Pues el punto 10 lo dice, tomar ácido asesílico en dosis bajas si no hay contraindicaciones. Claro. Está bien hecha la pregunta de todas maneras. Y yo en el libro aclaro de que es un tema polémico en que unos autores dicen que sí, otros autores dicen que no. Los trabajos que yo he revisado me han convencido que en dosis bajas, ¿y qué son dosis bajas? Pues tomar simplemente 50 miligramos. La aspirina que tenemos, la aspirina más chica que tenemos en España es la aspirina 100 miligramos, que es la de los niños. Sí. En Estados Unidos recomiendan que se tomen 50 al día. Yo la pauta que digo para las personas que están sanas y tienen factores de riesgo coronario, es que se tome una aspirina de 100, que es la que tenemos en España, pero en día alterno, con lo cual está tomando lo mismo que los americanos, 50 miligramos. Un día sí, un día no. Eso es. Muy bien. Pues la siguiente pregunta que nos llegaba al correo es ¿el tabaco puede producir feguera? Pues sí, está bien hecha. Hombre, aquí enfocamos, yo siempre enfoco el tema desde el punto de vista del corazón, porque soy especialista en cardiología. Pero es verdad que la degeneración de la mácula, de la que hablan mis compañeros oculistas, produce ceguera y se le achaca en alto grado al tabaco. Es que el tabaco puede producir muchas cosas malas. Ya lo dijimos el día que hablamos, pero yo lo enfoqué siempre por los minutos que tenemos aquí, simplemente para que el tabaco afectaba a la capa interna de la capa de la arteria, lo que llamábamos endotelio, y que ahí se produce la placa de ateroma. Y el tabaco influye en eso. Influye en todas las enfermedades pulmonares. Y la degeneración de la mácula conduce a ceguera, como también la retinopatía diabética, que también la hablamos el otro día, conduce a ceguera. Una razón más para no probar el tabaco. Y para controlar muy bien la diabetes. Así es. Hoy vamos a hablar de otros factores de riesgo. La obesidad, que además es muy importante, cada vez afecta a más niños, ¿verdad? Personas pequeñitas, niños, niñas, desde chiquitillos. La obesidad infantil, claro, porque mientras que no se demuestre lo contrario, un niño obeso será un adulto obeso. Eso lo dice usted también en su libro. Mientras que nota. Y yo voy a darte, para que veas el problema que hay, yo te voy a dar las cifras como yo estoy haciendo en estos ratos que estamos aquí, en el programa de la prevención. Las cifras granadinas, no las que vienen en las revistas de otros países. En el corazón vecinal que hicimos, y te acuerdas, con personas mayores, fueron el 55,7% eran obesos. En el corazón empresarial, que era de las empresas gente más joven, era aproximadamente el 29%. En un instituto de Cullarvega, estaba en el 14%. Y el último que he hecho de corazón rural, estaba la obesidad en el 46%. Son cifras alarmantes, ¿no? Alarmantes, y que muchas veces decir que uno es obeso, que tiene sobrepeso, en eso varían las estadísticas. Claro. Porque obeso es una cosa y el aumento de sobrepeso es otra. Además, en su libro he leído también que en un estudio propio, concluía que, un estudio propio con mujeres menopáusicas, concluía que el 72% de ellas eran obesas. Eran obesas. Son cifras muy altas. Muy altas, muy altas. Y esto es lo que vemos por la calle, y esto es lo que está en nuestro... Sí, 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 es la realidad. Y los obesos, pues bueno, ya el que sea obeso y tenga, ¿qué te digo yo? 70, 80 años, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ver a los niños con 14 o 15 años o menos, y verlos porque a las madres les gusta que estén muy gorditos. Sí, a veces parece que es gracioso, ¿no? Que gordito está el niño. Es bonito ver a un niño hermoso, es bonito. Pero de ahí a que un niño que tenga sobrepeso o tenga obesidad, pues que hay que hacerlo cuanto antes. ¿Dónde está el límite, doctor? Es decir, ¿cómo se deduce o qué pruebas son las que no llevan a pensar? Sí, en casi todas las farmacias hay una máquina que te calcula lo que se llama índice de masa corporal. Y entonces todo que es la relación entre el peso de la persona en kilogramos y partido por la altura en metros al cuadrado. Y eso da de 20 a 25, eso es lo normal. de 25 a 27, 28, es obesidad tipo 1. De 27 a 30, obesidad tipo 2. Y de 30 a 30 y tanto es obesidad tipo 2. Y ya, la que pasa de 40 es lo que llamamos la obesidad mórbida. Que esa ya es la que la persona no puede andar, etcétera, y que tienen que operarla, en fin, todas las cosas. Quizás la tipo 1 a lo mejor es la que es más difícil, ¿no? Sí, porque a lo mejor esa es la tipo 1, a lo mejor sería el sobrepeso que figura en muchas de las estadísticas, figura como obesidad ya. No es obesidad, es sobrepeso y entonces el que no avance, no siga avanzando eso, es lo importante. Ahí es donde tenemos que intervenir. En su libro leía también, creo que era niños a partir de los 12 años, no sé si era de 12 a 16, un 14%. Ahí podemos acudir a la farmacia como usted dice o al médico cuando tengamos la duda, evidentemente. Hombre, yo no tengo el aparato, en mi consulta no tengo el aparato en el que para medir el peso, pero para relacionar la altura con el peso en las farmacias hay una máquina estupenda y entonces ahí hacen el índice de masa corporal que es la relación entre el peso y la altura. ¿Cuál sería el tipo de actuación con una obesidad tipo 1? Pongamos en el caso de los niños, tipo 1 o tipo 2, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy escasa, pero lo importante es que se aprenda a comer, porque aparte de que hay teorías de que si la obesidad es genética, otros dicen que no, otros dicen que sí, lo importante es que ingerimos más calorías de las que gastamos. Yo diría para coger la obesidad tiene que ser eso, que la comida, por ejemplo, en la comida que hoy hemos tenido en la receta, pues tranquilidad absoluta en el pulpo porque no tiene grasa y porque no tiene calorías. Entonces, lo mismo la sepia que el pulpo, eso no tiene ninguna grasa, entonces se puede comer lo que se quiera. y el concepto, la definición de obesidad es aumento de peso pero por aumento de la grasa y esa grasa que tiene la persona le viene por las calorías de los alimentos que come, los alimentos de más. Si toda persona tuviera cuidado de saber lo que come aproximadamente, no hace falta tampoco ser muy exhaustivo en eso, pero aproximadamente y luego lo que tiene que gastar y gastar es hacer ejercicio. Hay que gastarlo, así es. Y entonces, si ves lo que hacen los programas que nos dan, de lo que hacen los niños, las cifras estadísticas pues se pasan entre el videojuego, la televisión, todos los juegos de los niños, pues se pasan horas, horas y horas sin hacer nada. La vida sedentaria, ¿verdad? La vida sedentaria. Entonces, los padres que tenéis los niños, chicos, tú tienes una niña, una chiquitilla, pues ya sabes, cuando empiezas a crecer y eso, pues tienes que... Que se mueva, que haga actividades. Y vigilar en los colegios, porque con los tutores que tenéis en los colegios y todo eso, si es verdad o no que los niños comen bien y si es verdad o no que los niños hacen ejercicio físico en los recreos y en todas las... Pero un seguimiento y un control del niño. es que es muy importante porque si no vamos dando... Yo creo que hoy estamos en obesidad infantil, estamos a la cabeza. Hasta hace poco yo leía que era malta, malta era la que estaba a la cabeza. La primera, sí. Pero ahora tenemos el honor de ya estar en los primeros. Y la obesidad, que sepan nuestras madres y nuestros padres, de que da, en la misma persona, da hipertensión, da diabetes tipo 2, de la que hablábamos el otro día, aumentan los triglicéridos, se reduce el colesterol bueno, el poco o el mucho que tengamos se reduce y está dando lugar a lo que en las revistas cardiológicas últimas viene como el síndrome metabólico. Es que en una persona coincidan la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el aumento de triglicéridos y eso es el síndrome metabólico. Y ahora se está estudiando mucho en la Sociedad Española de Cardiología, se están haciendo muchos ensayos para ver hasta qué punto afecta y qué es más importante de cada uno de esos. Hasta ahora parece ser que es la resistencia que tiene la célula a la insulina. Entonces no pueden meter la finalidad de la insulina, como dijimos el otro día cuando hablamos de la diabetes, era meter el azúcar en la célula. Si hay una resistencia no puede entrar y entonces queda el azúcar en la sangre y entonces da la hiperglucemia que es la diabetes. Tipo 2 que como te decía yo el otro día era lo más frecuente que había. Y la calidad de vida se resiente muchísimo. Mucho. Yo tengo una pregunta porque en su libro hace usted una diferencia o destaca quizás la obesidad abdominal. Sí. ¿Exactamente qué es? Es que parece ser que es la que es importante el que acumule grasa en otras partes del cuerpo no tiene tanta malignidad. ¿Cómo? En el abdomen. Ajá. Y por eso ha salido una medida que debemos de hacer más o menos a nivel del ombligo y que la mujer está aproximadamente en 88 centímetros y en el hombre 102. No debemos de pasar. Hay varios estudios en colegios que le hacen solamente esa medida. Con eso ya sabría. Con una cinta métrica a nivel del ombligo más o menos y las cifras son quiero recordar en el hombre 102 y en la mujer 88 o 90. Además también destaca una forma de verlo ¿no? Sería podemos diferenciar entre forma de pera y forma de manzana. Forma de pera y forma de manzana. Ya sabes por si ya es más alargadilla y luego y más redondeada la manzana o la pera. Ahí también podemos distinguir ginoide y androide se llaman también. Yo he dejado que lo diga usted y se la pegue a la manzana. Pero claro ahí podemos ver dónde se acumula la grasa. Claro pero parece ser que la grasa maligna y que se están determinando muchas sustancias que desde el adipocito que es la célula de la grasa va a la pared arterial aterosclerosis. ¿Te acuerdas de la palabra célula? Aterosclerosis. Bueno pues ahí la sustancia le estina resistina alfa no sé qué muchas sustancias que no le interesa mucho al público pero siempre en la obesidad abdominal. Parece ser que el acúmulo de grasa en otras partes no tienen tanta malignidad para la enfermedad cardiovascular que es la que aquí estamos tratando de prevenir. Se trata de llevar una vida sana. Y que no sé con qué resultado será porque dentro de este magnífico estudio pues están deseando determinar para salirse al patio a tomar el fresco. Pues hoy hace mucho fresco hoy no sé yo si habrá muchas ganas de salir al patio. Muchas gracias doctor le esperamos el lunes siguiente. Si Dios quiere. Claro que sí. Y ustedes vamos ahora a hacer unos ejercicios para continuar con esto de la vida sana. Hola soy Isabel Ferrer nutricionista y entrenadora de Centro 2 UENES. En el programa de hoy vamos a ver cuatro ejercicios muy sencillos para trabajar el hombro. El hombro es una articulación que es fácilmente lesionable. Por lo tanto hacer una serie de ejercicios dos veces por semana tres inclusive nos puede ayudar a protegerla mucho mejor. Para ello necesitamos bien dos mancuernas dos pesitas que tengamos en casa o como otras otras veces hemos dicho también un kilillo de arroz un kilo de algo que tengamos en casa. ¿De acuerdo? Cogemos las dos pesillas y empezamos con este primer ejercicio. Este primer ejercicio es elevar los brazos de acuerdo a la altura del hombro. Como veis muñeca hombro y el codo quedan a la misma altura y bajamos despacito subimos y bajamos los brazos manteniendo siempre el abdomen fuerte la espalda bien erguida el pecho hacia afuera y la mirada neutral. ¿De acuerdo? Subimos y bajamos podemos hacer como tres series de doce repeticiones si a lo mejor esto para nosotros no crea mucha tensión en la zona cervical podemos ir alternando uno y otro brazo y quizás sea un poquito más cómodo sobre todo cuando manejamos un poquito de más peso. Segundo ejercicio elevación lateral partimos desde abajo con amplitud y elevamos los brazos al lateral. ¿De acuerdo? Cuanto más amplio más vamos a trabajar y también más nos va a costar por lo tanto si estamos comenzando podemos flexionar un poquito los codos y mantenerlos aquí o bien si queremos darle un poco más de amplitud al movimiento e intensidad lo abrimos más. ¿De acuerdo? Este sería un segundo ejercicio chicos ya hemos hecho un repasillo este ha sido el primero aquí los dos a la vez o bien alternando y el segundo que es la elevación lateral el tercero este es un poquito más complicado ¿de acuerdo? no por su dificultad a la hora de hacer el ejercicio sino por si tenemos dolores en la zona cervical bien con el poco peso que tenemos o sin él inclusive elevaciones el codo queda a la altura del hombro y arriba juntamos el peso ¿de acuerdo? subimos y como siempre te digo la mirada neutral hacia el frente para no tener ningún tipo de tensión ¿de acuerdo? cuarto ejercicio una vez que estamos aquí juntamos los codos en el pecho juntamos codos al pecho manteniendo el pecho erguido y la mirada al frente ¿de acuerdo? despacito y descansamos estos cuatro ejercicios lo ideal son como he dicho tres series de 12 repeticiones incluso 10 10-12 repeticiones vamos a hacer un pequeño repaso a los cuatro y ya lo tenemos hecho elevación frontal bien con los dos brazos a la vez o bien alternando uno y otro elevación lateral de muy abajo y elevamos elevación vertical arriba mantenemos aquí y al pecho ¿de acuerdo? aquí queda chicos esto es todo por hoy aquí tenéis cuatro ejercicios muy sencillos para trabajar a dejar el hombro y recordar la vida sana es lo mejor nos vemos el próximo nuevo programa bueno pues ha llegado el momento de resolver las dudas de comunidades vecinales de manos de comunidades emperatriz para ello un lunes más nos hemos traído al gerente de comunidades emperatriz José Luis Cañabate bienvenido muchas gracias y tenemos bastantes dudas que nos han planteado los espectadores y sobre todo relacionadas con el ojo de patio un tema que muy problemática bastante problemática sabía yo que tenía tanta tanta tela el temita el temita así es bueno antes de dar paso a las preguntas de nuestros espectadores vamos a recordarles o vamos a decir o a conocer que es la remoción del cargo de presidente que significa esto la remoción del cargo de presidente esa palabreja que se llama remoción vamos a decirla en términos que podamos entendernos todo el mundo en remover un presidente es echarlo echarlo como se echa un presidente pues se hace una junta extraordinaria porque el presidente digamos sus funciones no las realiza correctamente entonces este presidente podrá ser removido o entre comillas que la palabra es muy dura lo hemos echado de la comunidad siempre que lo adopte en junta extraordinaria lo adopten los propietarios entonces la palabra remover es echar y se puede la ley así lo determina y cuando un presidente es nombrado por la comunidad ¿se puede ir cuando él quiera? ese tema hay que tenerlo muy en cuenta cuando un presidente es nombrado por la comunidad y acepta el cargo no se puede ir cuando él quiera tiene que irse al juzgado ponerle al juez las razones importantes o razones poderosas pues una enfermedad un traslado al extranjero bueno cientos de causas es una propia imposibilidad física por alguna circunstancia un accidente que ha tenido entonces en este caso el juez determinará que se ha sustituido por el vicepresidente o sin nombre otro en su lugar ¿qué periodo de tiempo debe de cumplir normalmente un presidente de una comunidad? siempre un año desde el nombramiento tendrá que aceptar un año siempre hay una flexibilidad en este sentido puede ser 11 meses puede ser 10 pero el tiempo legal es un año es el tiempo que tiene que estar un presidente en su cargo ¿y se le puede obligar al presidente que ha cumplido un año que vuelva a cumplir otro? bien esto es un caso que un presidente que ha estado un año y sus vecinos tienen confianza y hay tantísimos que lo hacen bien que se preocupan por la comunidad no será muy importante poder estar un año sino dos, tres, cuatro, cinco los años que sus vecinos sigan sigan confiando en él y sigan votándolo siempre que él quiera ¿no? siempre que él quiera hay veces que los vecinos se empeñan y se empeñan que siga y nos dicen presidente yo ya estoy harto esto ya que ya llevo seis años ya que venga otro pero realmente la gente le agradece los servicios prestados y sobre todo lo más importante cuando está tanto año es porque realmente lo ha hecho muy bien y los vecinos siguen confiando en él señor Callávate recuérdenos qué funciones son las que tiene un presidente de una comunidad bien pues el presidente de la comunidad la ley le especifica muy poquito que es representar a la comunidad en juicio y fuera de él pero independientemente de esto que ya lo hemos hablado en alguna ocasión el presidente es el que convoca a la junta tanto a ordenaria como a extraordinaria él pone la fecha el presidente es el que pone el orden del día el tema a tratar el presidente es el que digamos controla el gasto el presidente se le pide autorización y permiso para realizar algún tipo de obra de urgencia siempre que el gasto no sea excesivo y entonces son muy amplias pero concretamente la que la ley determina es la representación legal de la comunidad y el ser presidente tiene alguna remuneración ¿hay que pagarle a un presidente? eso es una cosa que nos lo preguntan muchas veces no es un cargo remunerado no puede exigir ningún tipo de remuneración un presidente pero sin embargo cuando alguien es presidente le cuesta el dinero le cuesta el dinero de su teléfono le cuesta el dinero si tiene que ir a un juicio tiene que coger un taxi entonces ese tipo de gastos si están perfectamente tipificados para que sea tiene que coger un taxi para ir a algún sitio y él ha costado 9 euros o ha tenido unos gastos de teléfono excesivos él tiene el derecho y la comunidad tiene la obligación de esos gastos en resarcirlo de estos gastos porque después de todo el servicio que presta tenés que poner dinero me parece que es una barbaridad no suelen pasar gastos normalmente hay muchos presidentes que se le da un teléfono de la comunidad cuando deja de ser presidente este mismo teléfono se le cede al siguiente que entra para que después de que está prestando un servicio no le cuente el dinero otro de los cargos relevantes que hay dentro de una comunidad es la figura del administrador ¿cuántos años tiene que custodiar el administrador la documentación de la comunidad? los administradores estamos obligados por ley de tener todo lo que es la documentación contratos documentos facturas todo como mínimo cinco años cinco años hay que tenerlo custodiado o sea que si a mí un presidente o una junta de propietario me dice que le presente facturas de hace tres años yo tengo la obligación de presentarle la factura pues para cotejarla para mirarla para compararla con otra durante cinco años como mínimo obligatorio obligatorio cinco años así tenemos unos archivos que tengo que tener por un local destinado a archivos ¿qué cantidad de administración administra valga la redundancia comunidad de emperatriz en Granada bueno en general yo quería decirlo muchísimas en Granada muchísimas hay muchísimas pero siempre son pocas siempre son pocas los administradores siempre cualquier cliente me gusta cuanto más clientes mejor cuanto más clientes mejor de todas maneras sí tenemos bastantes administradores no olvidéis que estamos nueve profesionales al servicio de nuestro administrador nueve es de lo más relevante que hay más relevante que en Granada porque lo tenemos departamentado pues con contabilidad asesoría jurídica lo tenemos departamentado en problemas técnicos de bajante o sea es un nuestra administración está muy bien departamentada perdónen por la inmodestia pero que es así hay que decirlo al César lo que es del César ahora sí vamos a las preguntas ya saben que tenemos una dirección en el salón punto tg7 arroba granada punto o hereje a la que se pueden dirigir para plantearnos cualquier duda y nos llega una desde Ojíjares dice que tiene una cancela que accidentalmente este señor ha golpeado y dañado su coche ¿quién cubre los gastos de este vehículo? bueno esto es un caso si no a diario es frecuentísimo cuando ocurre esto que ocurre con muchísima frecuencia lo primero que tiene que hacer un administrador es solicitar un informe técnico si esa puerta de la cochera si esa puerta de la cochera tiene algún problema técnico si efectivamente el técnico así lo informa entonces corresponde al seguro o si no hubiera seguro a los propietarios hacerse cargo de los daños que le ha causado al coche ocurre otras veces que es el coche el que le da la cancela y entonces lo que no podemos es que encima de todo le cueste el dinero a la comunidad pero normalmente cuando el informe técnico es que había algún problema de la cédula o un problema del motor y que el motor abría y cerraba sin ton y son porque había un problema lo determinan los técnicos tiene que pagarle la comunidad o el seguro al vehículo dañado y si fuera al revés lo que ha comentado si el coche daña la cancela y el seguro del coche tiene que hacerse cargo aquí tenemos que tener conciencia cuando ocurran estas cosas si es nuestro coche el que le ha dado la cancela porque no hayamos despistado que le puede ocurrir a cualquiera a cualquiera y a mí incluso me ha ocurrido lo mínimo que podemos hacer es con nuestro seguro nuestro seguro que tenemos del coche da parte de que por un despiste pues hemos ocasionado un daño y la cancela de la comunidad en la puerta del garaje para que sea nuestro seguro el que abone los daños causados vale vamos con la siguiente pregunta de Rafael Molina dice que él es vecino de una comunidad que ha tapado los bajantes del baño que estaban a la vista él vive en un bajo y los vecinos ahora quieren que lo deje como originalmente estaban que se ve obligado Rafael a dejarlo es que son determinaciones que toman los vecinos como si el bloque fuera suyo y entonces estamos hablando de que estamos viviendo en una comunidad que es un por indiviso de las zonas comunes de propietarios y para tomar una decisión de algo que no es tuyo que es de los demás aunque tú seas dueño pues esas decisiones tienen que acordarse una junta para determinar la mejor solución y si la junta ha determinado que se tapen por estética o por lo que sea pues se hace lo que tú no puedas hacer es de modo tu propio llegar y tapar quitar poner cambiar bajantes no se debe de hacer aunque mejore el aspecto de la convención aunque mejore la estética son tus vecinos conjuntamente con tu voto lo que hay que quién determinará cómo se cierra y pedir un presupuesto de lo que cuesta hacerlo consensuado con todos la semana pasada estuvimos hablando del ojo de patio y nos han llegado muchas preguntas referentes a estar Manuel Moreno además dice vivo en un bajo tengo acceso al ojo de patio desde mi casa y dos problemas uno los vecinos no me dejan poner absolutamente nada dice que él quería poner una caseta para el perro y segundo segundo problema que la ventana que comunica el ojo de patio desde el portal comunitario tiene una reja que los vecinos quieren quitar bueno esto son dos preguntas la primera el ojo de patio todo el mundo sabemos y todos los vecinos deben de saber que el ojo de patio son elementos comunes de uso privado el ojo de patio tú tienes acceso por tu puerta y evidentemente si pones elementos decorativos y pones cosas bonitas nadie te va a decir nada lo que no puedes utilizar un ojo de patio como el trastero de tu casa pones una cama vieja tres colchones pones el armario que en vez de tirarlo lo dejas allí y eso está absolutamente prohibido prohibido no se puede armar los ojos de patio no valen para almacenar te compras un trastero y si no que vengan a recogerlo y masagra y si no le pega fuego no es un sitio de almacenar objetos y una mesa por ejemplo con dos sillas para hacer una velada para tomar fresquito sin molestar a los vecinos y rodeados de macetas pues yo creo que a todo el mundo nos alegra que un ojo de patio cuando te asomes desde tu balcón veáis una rosa y unos clavejes pues es una cosa bonita y estética que nadie le va a decir porque pone flores en el ojo de patio la otra pregunta es la cancela la cancela seguramente está puesta como elemento de seguridad como elemento de seguridad para que nadie acceda a través del ojo de patio a tu vivienda particular no tiene por qué quitarla puesto que independientemente de que también es un elemento común pero te deja tu vivienda al descubierto hay que poner algún sistema de seguridad y la cancela eso que no la quite porque va implícita por su seguridad entonces no debe de quitarla la segunda pregunta relacionada también con el tema del ojo de patio es de Rafael Moreno dice que tiene un ojo que si dentro de su ojo de patio podría poner un aire acondicionado en el interior bien los ojos de patio los ojos de patio así como las fachadas está por las ordenanzas municipales absolutamente prohibido prohibido poner lo que son los aire acondicionado que dan las fachadas para eso ya hace mucho tiempo que lo que son las cubiertas o sea las azoteas ya existen unos sistemas que atraen desde la azotea te puede llegar hay un conducto que llega a tu edificio a tu bloqueo a tu casa y allí tú pones tu ojo de patio los ojos de patio hay dos motivos uno que actúan como cajadas es en resonancia cuando tú enciendes tu aire acondicionado y entonces es molesto por ruido pero también los ojos de patio al ser elemento común tú no puedes utilizarlo como tu fachada la fachada es comunitaria por lo tanto no se debe utilizar los ojos de patio como sitio donde instalar el aire acondicionado pues José Luis Cañabate muchísimas gracias por haberme aclarado tantas dudas que han salido gracias a vosotros y fíjate hay miles de preguntas que surgen dicen que la ley de propiedad horizontal es la ley de leyes y seguramente siendo una ley tan cortita que lo es tiene 21 artículos es tan cortita hay montones y cientos de libros de jurisprudencia que creo que ni los mismos jueces se aclaran y sobre todo hay muchísimas sentencias contradictorias pero es una ley preciosa para llevarla a cabo y para saber aplicarla y eso le corresponde a los jueces evidentemente nosotros somos administradores administradores bueno volvemos a recordar la dirección elsalon.tg7 arroba granada punto arga ahí ya se pueden dirigir para plantearnos pues dudas como las que nos han planteado nuestros espectadores del salón muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos después de la publicidad